El Sulte, un programa para tirar manteca al techo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Chiqui, me chiqui terminado de fuera. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pibe? Anda bien. ¿Cómo andas, cachita? Bien, ¿y tú? ¿Andas bien? Sí, con sueño. ¿En sueño? Sí. ¿Me dejas trabar un cacho? Sí, te dejo, pero déjame terminar el aviso de Carlos Acu. Bueno, ¿en dónde? No, quería comentar que el pub va a abrir con música soft y va a abrir una cantidad de cosas. Abre de miércoles a domingos a partir de 19 y 30 hasta la medianoche, hasta la hora de las brujas. ¿Qué haces? No, no, no. Ahí está. En Boulevard España, acá hay Sarmiento, ese. Y te recomendaría que vos no vayas porque... No, no, eh. No, vos dedicate a otra cosa. Dedicate a las mujeres, cachito. Sí, como no. Dedicate a las mujeres, dejate, bro. Bueno, deja esto, que es la quentera femenina, eh, que sea, mirá que coma, que pide arrabiales, eh, arrabiales. O sea, que pide arrabiales a mente, eh, que el grupo Abra Calabra esté incluido en lo mejor en el régimen de la idioma. Por su tema, acá, que el puñado de arena. Es un tema que se atrae, y ya la gente lo vea, y viva la aparición de esta música, que hace sentida. Que el puñado de arena, que el puñado de arena, que recorriza en la playa, que el primer amor luego pena. La playa casi siempre va. Bueno, algún puñito, algún masito, ¿no? Que el puñado de arena, que el puñado de arena, que el puñado de arena, que el puñado de arena. Están por el primer video de este tema. ¿Sí? A que el puñado de arena. La playa de arena. Ah, qué bien. No se sabe si es la Ramírez o la Magua. Ah, qué buen. Y en algún lado, la pala de arena. Ah, impresionante. Es impresionante. Yo recuerdo, en mi alma hoy es invierno. ¿Qué posición tiene esto en el régimen, mira qué va más? Verde, o sea, la posición es cierta, es que es equivalente al tema más pedido. Además solicitado, el régimen, mira qué va más. ¿Qué ha pasado a la parte internacional de este ranking? Ah, la parte internacional tiene ahora. Claro, temas extranjeros. Dime, don Juan. Que no, temas extranjeros. Ay, mira qué va más. Que va de Charlie Leroy. ¿De quién? Charlie Leroy. Dime. Los temas que se escucha rabiar. Oh, linda mujer. Oh, linda mujer. Oh, linda mujer. Oh, linda mujer. ¿Qué voz? Yo soy como te va, Flaco. Yo soy Charlie Leroy. Chavo Leroy. Es un tema. Que está caminando a muerte. Es todo en América Latina. Y ahora yo soy amigo de norte. Este mismo versión es la que está. Es la versión que más funciona. Podemos decirlo así porque hay invitaciones. Uno sabe que cuando voltemos a caminar, mucha gente se hace distintas versiones. Claro. Pero esta es la original. Esta es la original. La de Charlie Leroy. ¿Qué crees, eh? ¿Qué crees, eh? ¿Qué crees, eh? ¿Qué crees, eh? Es un clásico romántico canadra. Un clásico canadra. Y ahora se puso de moda, ¿eh? Con lo de Vitalia 90 y con la tuva casa y todo lo demás está de moda. Eso es tú. Yo soy tu romántico canadra. Soy el que te espera en la esquina. Soy el que te espera en la esquina. Soy el que te gusta. A la rosa. O sea, lo que se le... Piña. Piña. Esa es G, es lo G. Sí, sí, sí. Es un clásico. Es un clásico, Mariano. Es algo, Mariano, es decirlo como el himno de Romero. Bueno, yo nunca voy a ser lo pretencioso, pero... Eso es un tema... Periódico, Mariano, de... Yo soy tu romántico canadra. ¿Qué te ama? ¿Qué te ama? Eso de que te ama, que te ama, qué cosa grande, eh? Lo que es el escritor de canciones. No, no, no. Son poetas. No, no, no. Son poetas. No, siempre te contamos. Son... Espera ahí. No tal, no tal. ¿Qué te haces? No siga, no siga porque la gente se va a emocionar. La gente se emociona. Un clásico que ya pasó. El grupo de revelación. El tío Avelenio. Ah, esto me gusta, ¿eh? Agarra la maleta. 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 ¡Garra la maleta! ¡Garra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es medio más lambada, ¿no? Más lamboso. Yo tengo una muñeca chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¡Correte! Él ríe y su risa. ¡Ah, ríe y su risa! Y es canto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay otras que se hacen encima también, las muñecas. En serio, las venden así. Piedadlán, tata, hacen encima. ¡Ay, mire usted qué detalle este! No, tres. Tres y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Yo tengo una muñeca chiquitita. ¿Qué fue eso? No vomite, hombre, que ya termina el tema. Bueno, te hable, ¿eh? Es que no tenía lo que ser crucivo, ¿eh? ¿De qué? Es que no tenía lo que ser crucivo. Y es que no, 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 no. Y es la gente que no habla porque fue la comenta. Se tienen bien media de... Claro, claro. Ese, ese, ese. Sí, ese. Muy bien, cachito. Es algo, atención. Adiós, que le vaya bien. Yo tengo una muñeca, es algo, crucivo y si que se las trae. Bueno, si se las trae, ¿eh? Esto ha sido una gran que bien mirada que no va a dar. Es crucivo de esta. Yo le pido la blanca para todos los que no lo van a ir. Bueno. ¿Terminó? Cinco y dos son ocho. Y cuatro treinta y dos. No, hombre, no. Yo tengo una muñeca. Bueno, nos vamos con este pantallazo. El ranking tiene que quedar. Tengo otra chiquita. Que dice te quiero. Que adoro mi vida. Me quiero, mi amor. No, hombre. Que adoro mi vida. Me quiero. No, hombre.